Hola que tal chicos y chicas, soy su amiga Nebraska Draganzón Bueno, más que nada, quiero decirles que este video va para los dos canales El de Nebraska Draganzón y el de Super Coqueta Hoy hice maquillaje, nada más me maquillé los puros labios Vean mis ojerotas, ambas el maquillaje Porque yo me quería maquillar bien y me quería poner uñas y eso Pero no alcancé el tiempo, estaba súper, lo tengo súper corto, súper cortado No dormí más que dos horas, nada más ahora Estamos aquí en mi casa porque vamos a hacer una grabación de un rodaje más Del documental Lágrimas de una trans Lo cual montamos un pequeño set en la parte de abajo de mi casa Quitamos lo que viene haciendo la sala y todo eso Y hicimos un pequeño set Así que espero les guste este video, es como un detrás de cámaras Y perdón por mis ojitos rojitos porque saben que luego cuando ando grabando me desvelo mucho Y bueno, ahí está mi outfit, de meses mi outfit Pero no ando maquillada porque pues la verdad no tuve tiempo Tengo que esperar a que lleguen las chicas Entonces ahorita tengo que acomodar todo abajo Así que vamos a estar grabando este detrás de cámaras, ¿vale? Así que empezamos con este hecho Acompáñenme y quédense en este video I love you Bueno chicos y chicas Aquí ya estamos acomodando la cama esta que es de utilería Ya le pusimos su colcha de utilería también Y el fondo que está aquí atrás Que es como la mampada Para que quede más blanco Vean, aquí se cansa apreciar Y ahora vamos a poner ya un fondo rosa Detrás de la cabecera Porque aquí van a ir las muñecas Acá va el portafondos Este... Con otro color Un color rosa Y ahí está ¿No? Ahí está Yo sigo este... Le mando aquí Nosotros íbamos a meter dos mampadas Mira, una y otra acá Pero dije, ¿para qué tanto? Mejor le ponemos el fondo Para que se vea más No se vea todo más Como un fondo Ahí está Megan, hola Un saludo Megan Vengo acá de lavada Pero ahorita ya No te preocupes Ahorita te puedo cerrar acá Aquí ya estamos montando Un pequeño set, ¿no? Sí, sí, sí Y acá hasta ahorita Vamos a entrar con Allison Allison Ahí viene Allison acá ¿Cuál es? Ah, en Mauricio Él nos ayuda Es uno de Victor Y él nos ayuda ¿Venga, si tomas fresco O tomas agua? Está bien lejos ¿Agua? Demasiado lejos Ahí estamos Ahí estamos No, la fresco no quiere No, agua Ahorita este Vamos a explicarle Mira Ya estamos aquí situando Todos chicos y chicas Aquí ya citamos todo Ahí está este Todo listo Ya tenemos todo situado Para grabar aquí El proyecto de Lágrimas una trans Aquí estamos Ahí está Big Ahí está Megan Saludos Megan Y ahí está Allison Ahí dice Mauricio Y bueno, acá estoy yo Desde la cámara Como siempre ¿Cómo te empiezas Megan Acalorara? Sí, un poquito Pero todo bien Ya listas para grabar Y me listas para que Empiece el show Para que empiece el show Y no se pierdan Esta transmisión En vivo Es video Ahí van a probar Pero acuérdate que Megan Más bajita ¿Bajita de dónde? ¿En la cama? No, ahí A ver Víctor ¿Cómo le dijiste Para poner la...? Pues la formatea el video Al formato requerido O se ripea Como quien lo lo quiera Para meter la escena Que acabamos de grabar A la televisión Para que pareciera que fuera A un DVD Ahí está la escena ¿Esa fue la escena? En pleno centro de Guaduco Esa es la escena Súper padre Lo que tú escribes Aquí estamos todos También se llevan regalías Ah no, sí Hola Por eso Tú lo que debes hacer Es buscar No, es que yo lo que quiero Es sobresalir No lo quiero vender Yo lo que quiero hacer Es sobresalir Como tal Ahí está No, no quiero vender Muchas gracias Nebraska Por haberme dado La oportunidad De venir a compartir Un poco de mi vida Y venirles a compartir A ustedes Un poco De lo que también Hemos trabajado Y hemos estudiado Y nos hemos preparado ¿Para qué? Para que ustedes vean Este hermoso documental Vean un poquito De la vida De cada una de nosotras Y las diferentes etapas Que uno vive Porque no nada más Está mi testimonio Hay muchos testimonios Es un documental Maravilloso Que seguramente Los hará llorar Los hará pensar Y los hará Recapacitar Así que Los dejo Con este lindo mensaje De que amémonos Y dejemos amar Y punto Muchas gracias Besos Gracias a ti Nebraska Gracias Gracias Me mandas el Ay Te escribo Fámana ¿Sí o no? Sí Hasta luego Bye Y nos vemos a Allison Gracias A Allison este Este Haciendo el show aquí Vamos a seguir trabajando Allison pero hay una cosa Aquí no vas a tocar Va a ser mimica Porque vamos a ver el video De la canción Un videoclip ¿Me entiendes? ¿Eh? Pero sabes No Vas a fingir que esto está con la guitarra A ver si no se está complica No, no se está complica ¿Cómo ves Mauricio? ¿Cómo va? Muy bien Eso se llama A final la guitarra De hoy Vamos a encarnar El frío De tu vestido A luna Del callejón aquel Te vuelve loco Mi hermoso cuerpo Quieres otro beso El beso que Judas me enseñó a dar Llevas Llevas Más de una hora Esperando Para volverme a ver No importa el precio Traes un cheque en blanco Y tu alma al portador Luzes Brillas como hielos Calles De la noche ser De la noche ser Ahí estamos ¿Cómo se llamó Esa dulce y tierna canción Allison? Luces de la noche ser Ok Vamos a comentar Que vamos a estar aquí Vamos a hacer un pequeño videoclip Y creció Rodeado de violencia Familiar Pero en su mente Los sueños Le daban la vuelta Y a las estrellas Soñaba con llegar Con llegar No hay nada en esta vida Que puedes lograr No hay nada en esta vida Que no puedes alcanzar Pero a los siete años La banda lo alcanzó Y su cuerpo sufrió El abuso sensual La gente se furló Pítate lo mío Lo mío No hay nada en esta vida 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 Que no puedes lograr No hay nada en esta vida Que no puedes alcanzar En una hermosa mujer Se convirtió Corte 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 Corte